¿Cuál es el tema fundamentalmente? ¿Cuáles son las diferencias de modo general para luego ir especificándolas? Bueno, lo primero que a mí me interesaría señalar es que desde el Poder Ejecutivo reconocemos que se ha hecho un trabajo importante en la Comisión de Justicia, un trabajo que efectivamente tiene ya larga data y del que además el Poder Ejecutivo ha participado muy activa, muy intensamente, a través de los técnicos de nuestra Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia o de nuestro Gabinete de Asesores, hemos hecho aportes sustanciales en el desarrollo del Código Penal, de modo que valoramos enormemente este trabajo. Pero no obstante ello, en el transcurso de estas idas y venidas de intercambios han habido una serie de modificaciones también, como este proceso ya es largo, por ejemplo, se han producido una serie de decretos legislativos que han modificado aspectos sustanciales del Código Penal y que tendrían que haber sido también incorporados. Lo han sido en gran medida, pero no en todos los casos. Pero un tema que a nosotros nos preocupa y que hemos señalado ayer en conferencia de prensa, en el mejor espíritu democrático y constructivo, tiene que ver con la proporcionalidad de las penas. Si bien hay grandes avances en este proyecto de Código Penal, sobre todo en lo que se refiere a la sistematización de lo que los penalistas denominan las conductas típicas, es decir, cada artículo del Código Penal en su parte especial determina conductas y la sanción correspondiente. Se ha trabajado mucho sobre las conductas, sobre la descripción de aquellas conductas que deben ser penalizadas, pero se ha trabajado poco respecto de la proporcionalidad de las penas. Y entonces ahí es donde nosotros hemos llamado la atención. Hay contradicciones. Hay algunas contradicciones muy notorias. Por ejemplo, hemos señalado aquella que se refiere al caso, por ejemplo, del abandono de menor. El abandono de un menor, incluso el abandono de un menor que está bajo la responsabilidad del sujeto causante, estaba penada en el proyecto con pena de dos a tres años. Sin embargo, el abandono de un animal doméstico estaba penada con dos a cuatro años. Es decir, se penalizaba con mayor drasticidad el dejar a un gato en la ribera de un río que exponer a peligro de muerte a un menor. Qué impresionante. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido corregido ayer mismo en el debate. Me parece un poco injusto que algún congresista haya dicho que nuestras apreciaciones son perversas. La verdad es que no es verdad que ayer mismo, en el seno del mismo debate, se ha tenido que corregir inmediatamente eso. Pero no es el único caso. Mientras en otros países se discute la despenalización del aborto, acá quieren poner a las mujeres a hacer trabajo comunitario. Pero, otra vez, sobre la base de la sanción efectiva, que es algo que en todo caso debería estar en discusión. Pero, tal vez en que esta discusión lo más sensato, ministro, sea no ponerse a ver quién tiene la razón o quién tiene más poder, sino que es lo más conveniente. Sin duda. Porque no se trata de llevarse una medallita en la frente porque se aprobó un código o de tratar de imponer una autoridad desde un ministerio. Pero, ¿cómo hacemos para que no ganen los apetitos personales y ganen la sensatez? Sí, yo creo que está primando la sensatez. De acuerdo. Creo que la decisión de suspender ayer el debate, de tal manera de darse una semana para reiniciarlo el próximo jueves, creo que es una decisión prudente. Y creo que ahora todos los actores involucrados en la materia debemos concentrarnos en esta necesaria revisión, que es muy técnica. Tendríamos que trabajar seguramente con una matriz de proporcionalidad. O sea, no hay ninguna, digamos, debate, ninguna oposición al fondo y a la intención y al trabajo avanzado. No, en absoluto. Si no, simplemente son contradicciones o absurdos que se han encontrado. Así es. Lo que ocurre es que... Pero, sin embargo, ¿por qué Alberto Bengolea, por ejemplo, dice que en realidad hay que, por supuesto, realizar un exhaustivo estudio del proyecto del Código Penal? Pero que lo que no se puede aceptar es que un ministro que recién tiene tres meses en el cargo pueda pedir a este Congreso que analicemos este nuevo código. Sí, bueno, yo no... La verdad es que yo siempre he tenido simpatía, incluso por algunos de los congresistas que han intervenido ayer en el debate, pero me parece muy injusta su apreciación. En primer lugar, porque no se puede descalificar la opinión del ministro porque tenga pocos meses en el cargo. Yo creo que lo fundamental no es quien lo diga, sino si es que esto tiene fundamento o no lo tiene. Y nosotros hemos señalado con claridad cuatro casos que solamente son una muestra de esta falta de proporcionalidad en algunas de las penas. Y celebro, además, que haya habido coincidencias desde Verónica Mendoza hasta Marta Chávez en los mismos puntos que nosotros hemos señalado. Se aludió, por ejemplo, al de la falta de proporcionalidad entre genocidio y sicariato agravado. Y se dijo, con poco conocimiento, me parece, de la materia, se dijo, se está comparando genocidio con sicariato agravado. Y la verdad es que genocidio también tiene su tipo agravado. Bueno, pero lo que ocurre es que lo grave es que el genocidio en su tipo más simple, fíjese usted en lo que es el genocidio, ¿no? Es decir, es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 35 años, el que con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, somete al grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física de manera total o parcial. Ese es el tipo básico de genocidio. Hitler, pues. Es gravísimo, ¿no? Gravísimo. Tiene pena entre 20 y 35 años. El sicariato, que por supuesto es un delito atroz también, ¿no? El sicariato, sin embargo, es decir, el que manda a matar a otro, ¿no? Tiene cadena perpetua. Entonces, la pregunta es, salta a la vista, ¿no? Hay una desproporción, hay una falta de proporcionalidad. Entonces, cuando se hacen invocaciones de esta índole, lo democrático, por supuesto, es analizarlas y no descalificarlas. Ministro, ya tenemos varios códigos penales en nuestra historia republicana y varios cambios. Usted debe saber, ¿bajo qué modalidad es que se han elaborado los anteriores códigos? Porque acá da la impresión de que hay un problema de método, que se están sobreponiendo una serie de temas sin que hayan hilos conductores claros, una inspiración jurídica de base. ¿Cuál es la motivación para esta reforma? ¿Queremos incorporar nuevos delitos que no habían antes, como el lavado de activos? ¿Queremos reforzar la protección de los derechos humanos? ¿Qué cosa es lo que estructura la visión de quienes están proponiendo estos cambios? Y pregunto si hay una mala metodología que se ha aplicado en este caso. No, yo creo que se ha aplicado en el debate de la Comisión de Derechos de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, en relación además con otros componentes del sistema de administración de justicia, se ha aplicado una metodología correcta en lo que se refiere a la sistematicidad, es decir, a darle una lógica, una coherencia interna al conjunto de conductas típicas penales que se incorporan en el código. Yo creo que donde sí hay un vacío es en esta necesidad de establecer proporcionalidad en las penas, y ahí lo que necesitamos es trabajar con una matriz de proporcionalidad. Pero en relación al debate en torno a códigos anteriores, siempre han suscitado enorme interés público, porque hay que tener muy presente, y la ciudadanía debe considerar lo siguiente, que en un Estado de Derecho, en un ordenamiento jurídico, sabemos todos que la norma fundamental es la Constitución del Estado. Pero después de la Constitución del Estado, y en eso estaremos de acuerdo toda la comunidad jurídica, normas fundamentales son además el Código Civil y el Código Penal, que son dos pilares sustanciales del ordenamiento jurídico de un país. De modo tal que no estamos hablando de cualquier norma que pueda pasar desapercibida, sino estamos hablando de una que es sustancial para la convivencia ciudadana, y más aún ante una necesidad demandada por la población en materia de seguridad ciudadana, porque el Código Penal es precisamente el instrumento para garantizar esa seguridad ciudadana. El Código Penal anterior es de 1991, fue aprobado bajo otros mecanismos. En aquel momento se aprobó mediante un decreto legislativo, es decir, hubo facultades delegadas del Congreso. Justamente entendiendo que era una norma compleja, una norma técnica, se le entregó facultades delegadas al Ejecutivo, y hubo comisiones revisoras que incorporaron académicos, que incorporaron figuras notables de la Judicatura. Ahora, yo no digo que necesariamente haya tenido que procesarse de la misma forma este Código Penal, no hay que confundirlo con el procesal, pero en cualquier caso, y bajo los mecanismos parlamentarios, hay que también garantizar que todas las opiniones sean atendidas. Ahora, yo imagino que la Comisión ha tenido también participación y solicitado participación de especialistas, de juristas, etc. Esto es verdad, tanto nacionales como internacionales. Lo que ocurre es que es un proceso continuo de enriquecimiento, pero donde todavía subsisten algunos detalles y algunos elementos que hay que necesariamente trabajar. Lo que pasa es que de ninguna manera es algo que se puede hacer a la loca y corriendo porque se le sacaba el gobierno, digamos, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que la Comisión haya actuado mal, sino que no es forma de aprobarlo a tontas y a locas a último minuto. Yo creo, sin embargo, que estamos a tiempo de aprobar este Código Penal en esta legislatura, pero ello supone también una voluntad firme de todos los actores, y creo que tenemos que trabajar intensamente. Yo diría que ahora el gran desafío es esa matriz de proporcionalidad. Pero entonces, ¿por qué se ha encendido tanto el debate? ¿Perdón? ¿Por qué se ha encendido tanto el debate? Yo creo que tal vez algunos afales... ¿Esta arquedad es, este, dogmatismo? En lo que al Poder Ejecutivo se refiere, cualquiera puede revisar las expresiones de mis colegas ministros, presididos ayer por el presidente del Consejo de Ministros, y la verdad es que el tono ha sido absolutamente constructivo, o sea, y reconociendo, como reafirmo mi reconocimiento al trabajo realizado, pero al mismo tiempo destacando la necesidad de hacer algunas necesarias correcciones. ¿Pero cuál es la necesidad de aprobarlo ahora? ¿Por qué no dejarlo a un próximo Congreso? Este trabajo avanzado, no se tiene por qué empezar de cero, ese es el gran error de nuestro país, pero que venga un Congreso con más calma y apruebe un texto más consensuado, ¿no? Hay demasiadas voces, no solo de parte de los ministros, representantes de grupos de mujeres, personas que trabajan con trabajos de delito sexual con niños, hay muchísimas voces que están reclamando mayor mesura y mayor reflexión sobre el texto. Mi impresión es que debemos encontrar al respecto un punto de equilibrio, ¿no? Es decir, por una parte tenemos necesidad de replantear algunos aspectos, algunos aspectos del Código que no afectan su estructura, que está bien trabajada, que ha incorporado delitos de lesa humanidad, ha incorporado una serie de convenios internacionales de los que el Estado peruano es signatario, pero digo punto de equilibrio porque tampoco podemos eternizar estos debates. De hecho, al término del gobierno anterior, también hubo un proyecto de Código Penal que no alcanzó a ser aprobado. Y entonces, durante este quinquenio debió haber ocurrido, pero estamos llegando al final sin que se haya aprobado. Creo que no sería deseable esperar un quinquenio más para que esto ocurra. Para que vuelva a prolongarse también. Claro, porque el actual Código Penal, además, hay que decirlo también, el actual Código Penal está pues lleno de parches, de modificaciones. El Código Penal vigente tenía 452 artículos, pero ya tiene 588 modificaciones. Entonces, es muy difícil su aplicación y eso afecta. Pero eso se torna ya en un vicio, un vicio jurídico permanente. ¿Y se tiene que aprobar todo de golpe? ¿O se pueden elegir aquellos aspectos de esta propuesta en las que no hay ninguna discusión, digamos? O sea, se tiene que cambiar todo de golpe. Lo deseable es la aprobación del conjunto de la norma, porque precisamente eso es lo propio de un código. Que sea coherente y que sea integral. Así es, así es, ¿no? O sea, desde el Código Napoleónico ya sabemos muy bien que justamente de lo que se trata es de sistematizar las normas de tal manera que puedan tener una aplicación consistente, coherente. Por eso la dificultad, pues es justamente lo que la sistematización supone, saber conceder y aceptar, en fin, puntos de vista distintos, ¿no es cierto? Sin duda alguna. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por todos estos alcances y ojalá haya una solución prontamente. Muy agradecido a usted, por su acogida. 8 y 18 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.